Significa un paso muy importante para el Consejo Deliberante de Mar del Plata. Resulta absolutamente natural que un Consejo Deliberante firme un convenio con la Agencia de Noticias de la República Argentina. Y sobre todo recién lo comentábamos en el momento de la firma. En un momento como este, que a veces hay tanta confusión en cuanto a la información, resulta todavía más valioso que a través de la página web del Consejo Deliberante la comunidad de Mar del Plata pueda tener una información de realmente qué es lo que pasa en la Argentina. Así que realmente nosotros estamos muy contentos, estamos muy orgullosos y estamos muy agradecidos de ser beneficiarios de este trabajo tan importante que está haciendo TELAM, este trabajo tan federal, este trabajo tan transparente y este trabajo que realmente contribuye a un buen desempeño de las instituciones. Es un convenio más entre los cercanos a 7.000 que ya se han firmado, pero también tiene un carácter institucional distinto al ser justamente el Consejo Deliberante institucionalmente que toma los servicios de TELAM y pasa a ser vehículo de información como también emisor o distribuidor de la información. Así que en esto es donde destaco la importancia de este convenio firmado y además Mar del Plata y General Pueblo de Don, que es el tercer distrito en volumen de la provincia de Buenos Aires, es algo realmente importante, interesante, y se mostró interés de parte del Presidente del Consejo Deliberante y del Presidente de TELAM. Ha sido un nexo nada más, afortunadamente se ha logrado y estoy muy satisfecho por eso. Que vaya directamente la información, desde donde se genere la información, donde se emite la información, hacia aquel que va a consumir la información y que después el propio usuario, el propio lector, el propio oyente, la signifique y la resignifique, es un avance fenomenal. Sin nadie en el medio que nos diga qué pensar. Después se puede hacer, uno puede tener el menú abierto y escuchar todas las voces y después uno con la noticia pura, como llega desde TELAM, con noticias sin interpretaciones, cada uno interpreta a sí mismo y después elige la vertiente que quiera. Pero, digo, esta impronta que TELAM ha impuesto, que ha repercutido también en todo el país, es justamente eso, brindar el servicio sin dar interpretación. Aquí está la información y cada uno la significa, la resignifica a su modo. ¡Gracias!